Tenemos varios tipos de sanciones. Las primeras, las contenidas en el Código de Policía, y es básicamente una sanción de un salario mínimo para los ciudadanos que no cumplan con las medidas restrictivas. ¿Y cómo uno hace que esas medidas, o sea, que ese pago sea efectivo? Pues, no pueden sacar pasaportes, no pueden acceder a concursos públicos, hay una cantidad de restricciones, no pueden tener un contrato con una entidad pública si tienen un comparendo vigente, o sea, que el pago de esos comparendos... Pero pueden embargar. Pueden embargar las cuentas, o sea, que el pago es muy... efectivo, la gente, en términos generales, le duele que le pongan un comparendo. ¿No te hacen giro del Estado? No, no te hace... Queda restringido para jóvenes, no te devuelven el IVA, etc. Hay una cantidad de restricciones para los ciudadanos que no paguen los comparendos o que no queden saneados con la medida de comparendo. ¿Cuántos se han impuesto? 840.